¿Qué pasa con la economía solidaria en Colombia? En años cumple la economía solidaria en Colombia, un modelo económico que ha sido una excelente alternativa para la reducción de la pobreza. Nicolás Amaya con el informe completo desde RPTV Noticias. ...como organizaciones, como líderes. Estos vendedores informales están felices. Hoy, después de muchos años, crearon su propia cooperativa. Arrancamos con vendedores informales, vendedores que muchos llevan 30, 40 años, que son hijos de vendedores. Iván hace parte de los miles de colombianos que han superado la pobreza gracias a la conformación de esta empresa basada en la economía solidaria. Constituimos una cooperativa multiactiva que nos permite tener diferentes frentes o diferentes unidades de negocio. Escogimos primero la de aporte y crédito, de manera que ellos empiecen a generar una conciencia de ahorro. Negocio que, a escasos meses de haberse creado, ya tiene sus propios equipos de trabajo. Dos computadores portátiles, unos hicimos de papelería, una impresora multifuncional. Todo gracias al acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, entidad adscrita a MinTrabajo, que tiene como prioridad brindar oportunidades a miles de colombianos para superar la pobreza. La economía solidaria es generadora de empleo y empleo decente. Hay que reconocer eso. Y es que con estas ayudas, las comunidades pueden tomar el control de su economía y de sus empresas para que se sostengan durante el tiempo. Aquí Prima es el beneficio de la comunidad y de las personas para satisfacer sus necesidades básicas. Un modelo de negocio que cumple 100 años para que personas como Iván logren sus sueños. A la fecha, ya son más de 112 mil empleos que se han podido establecer en cada rincón del país, gracias a que manejan esta alternativa de negocio y es fomentado por la UAEOS.